Escucha mami Hola que tal amigos, soy Darío Franco y te invito a suscribirte a mi canal y no te olvides de activar la campanita ¡Arriba! ¡Arriba! Te llevo a la vista En la oscuridad Te veo llorar Sé que estás pensando en él Ya no lo soporto más Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil perdonar Cuando se está herido Debí saber que no eras para mí Y alejarme de tu lado Sé que nunca bailaré otra vez Como baile contigo Oh, 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 oh Querer gozar de tu intimidad, el saber que estás con él, no soporto más Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil perdonar cuando se está herido De eso aunque no eras para mí, y alejarme de tu lado Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo Cantando en casa Y esta noche quiero amar, solo una noche, nada más Baby, llenarme de ti, llenarte con el fuego que yo llevo en mí Pudimos ser felices juntos, y darle fin a este asunto Y ahora, ¿quién me hará feliz? Solo tú Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil perdonar cuando se está herido Debes saber que no eras para mí, y alejarme de tu lado Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo Seguimos, seguimos, seguimos cantando en casa Dale, dale Escúchalo a mí Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú Historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eterna mente Tú Un hotel Tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú Un golpe de pasión Amor de madrugada Existe un lazo entre tú Y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú Venga, las palmas en casa Palmas todos, todos Dale, dale Venga, che Precisamente ahora que tú ya te has ido En dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos se están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Mi culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Convénceme Miénteme Con beso Que aparezca mi amor Necesito quererte Culpable o no ¡Gracias! Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y a lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un poco haciendo mal Oh, oh, fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro, sin tomar Para todas las infieles en casa, los infieles ahí Venga las palmas Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te vi mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Voy a desmarcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo quemé mis manos en el fuego con ti De ver pendiente a todos hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Infiel Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo quemé mis manos en el fuego con ti De ver pendiente a todos hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Si tu amor me lastimó O tu amor me curará Y te aderes tú Porque mi amor jamás serás Infiel Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Voy a desmarcharte contigo, no voy a volver Infiel ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.